¡Suscríbete! 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 Bueno, pues ahora nos vamos a ir, visitemos las Islas Canarias, que también tienen un folclore muy bonito, muy rico, y se titula este villancico Las Palmeras. Las Palmeras de mi tierra se inclinaron a besar, Al vinito de los cielos, que ha nacido en un portal. Al horror de Santa María, moría que canta José. Al vinito de los cielos, que ha nacido en un portal. Al vinito de los cielos, que ha nacido en un portal. Al vinito de los cielos, que ha nacido en un portal. Al vinito de los cielos, que ha nacido en un portal. Al vinito de los cielos, que ha nacido en un portal. Al vinito de los cielos, que ha nacido en un portal. Al vinito de los cielos, que ha nacido en un portal. Haciendo una ruta por las tierras de España. Y en este caso nos vamos a detener en Navarra. Y vamos a cantar una parte de J. Villancico, que se titula Siempre es noche buena. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahora volvemos a la parte. Y nos vamos a Viñalba. Es una chupura de la que se nos va a la boca. Es un millánico precioso, que se titula Hay pastores. ¡Gracias! La, 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 la. Hay pastores, cantar, cantar, al sol del bandero, ay. Pastores, cantar, cantar y bailar, ay. El niño se ríe, se ríe, ay. Se ríe de veros bailar. Cantaremos, bailaremos, a la fuerza de Dios que traer. Viva, viva Jesús y María, que benditos campos y canciones. Viva, viva Jesús y María, que benditos campos y canciones. La, 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 la. Hay pastores, cantar, cantar, al sol del bandero, ay. Pastores, cantar, cantar y bailar, ay. El niño se ríe, se ríe, ay, se ríe de veros bailar. Cantaremos, bailaremos a la fuerza del Dios Israel. Viva, viva Jesús y María, que bendito San José de la Fís. Viva, viva Jesús y María, que bendito San José de la Fís.